Una pista desnivelada genera malestar en conductores y moradores de la urbanización El Alambre. Esta situación se registra desde diciembre en la intersección de las calles Berlín y Porto Alegre, fecha que la obra quedó paralizada en el lugar y el inicio de una incomodidad para los moradores, quienes agregaron que la zona se convirtió en intransitable, polvareda a cualquier hora del día y residuos sólidos en las esquinas que generan enfermedades respiratorias y alergias. No sé cómo tienen tanta facilidad de destruir las calles, porque esto ha estado mal, pero no al punto como está hoy. Entonces, si van a hacer la obra, que saquen, que hagan, pero se quedó paralizado y han pasado, mire cuántos meses, mire esa dificultad que tienen los carros para pasar, el polvo que se genera, las molestias, mire el parque, cómo está. Los niños venían a jugar a ese parque, ahora vienen y comen polvo. Es terrible, los vecinos andan cerrando sus ventanas. Alumnos de una institución educativa inicial ubicada en la zona también se ven afectados por el polvo y por el desnivel, el cual genera que los vehículos, muchos, terminen golpeados. Estamos urgente que se arregle esta calle, es urgencia. Estamos en el centro de Trujillo prácticamente y no podemos vivir así. Entonces, acá estamos nosotros con la necesidad de que apoye y terminen las obras, pues, que quieren en realidad. Y ya resulta de un día para otro ya está el desmonte, ya está peor de lo que, mira cómo es el polvo. Ahorita nosotros estamos tragando polvo. Vecinos aseguran que presentaron su reclamo a las autoridades correspondientes. Sin embargo, esta obra pertenece a la anterior gestión. Además, presenta contratiempos que generaron que no esté en la lista de obras a ser concretadas. En tanto, algunos conductores se enfrentan a diario a que sus vehículos queden malogrados por querer circular por esta vía complicada.